¡Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya estar pisando nuestros pies Tus sombrales, Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor ¡Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies Tus sombrales, Jerusalén Muy buenos días para todos Reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes Hermanos, habiendo ya comenzado este día que el Señor nos ha regalado ¡Qué bonito poder entrar en su presencia a través de este sacramento para traerle la ofrenda de nuestra vida Y para entregarle también todas nuestras intenciones! Pidámosle hoy al Señor que nos acompañe Y nos bendiga a cada instante Que bendiga a nuestras familias Que fortalezca y acompañe especialmente a quienes se encuentran enfermos Oremos de manera especial en acción de gracias por la vida de Mónica María Giraldo Cadavid Es la intención de la familia Montoya Marín Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística Pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones Así obtendremos la reconciliación Y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Kirie, Kirie, Kirie Él es el sol, dice, 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 él es el sol. Kirie, 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 el es el sol. Oremos. Señor y Dios nuestro, tú has querido que numerosas naciones llegaran al conocimiento de tu nombre por la predicación de San Francisco Javier. Infúndenos su celo generoso por la propagación de la fe y haz que tu iglesia encuentre su gozo en evangelizar a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Apuesto para salvarla murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Confía siempre en el Señor porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura a la ciudad elevada. La abatirá, la abatirá hasta el suelo, hasta tocar el polvo. La pisarán los pies, los pies del oprimido, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fijarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Bendito el que viene en nombre del Señor. Abranme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Bendito el que viene en nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando en la iglesia, hermanos, la memoria de San Francisco Javier, el patrón de los misioneros. Un hombre de verdad dedicado con todas sus fuerzas al anuncio de la fe y a la propagación del evangelio por muchos lugares de la tierra. Y hoy cuando la iglesia recuerda a este santo, a este santo que entregó su vida a la misión de la iglesia, pues qué bonito recordar que también nosotros, cada cristiano, está llamado a ser un misionero, a ser un evangelizador. Claro, tal vez no todos tendremos la posibilidad de salir de nuestras fronteras e ir a otros lugares, pero allí donde estemos, en el seno de nuestro hogar, con nuestros compañeros de trabajo, con los amigos con los que conversamos telefónicamente, o donde sea, estamos llamados a anunciar al Señor. No solamente hablando y hablando todo el tiempo de Él, sino también con nuestro testimonio, haciendo de nuestra vida la mejor predicación. Esa es la misión que a cada uno de nosotros se nos ha confiado, ser auténticos, fieles discípulos del Señor, para que quienes nos vean, lean en nuestra vida el evangelio. Y a propósito de eso, escuchábamos un evangelio muy bonito, que tiene como tres momentos especiales. El primer momento es una advertencia del Señor. No todo el que diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad del Padre del Cielo. Yo creo que esta advertencia de Cristo es una llamada a la coherencia, porque en realidad nosotros somos muy fieles hablando del Señor, pero a lo mejor nuestra vida todavía se distancia mucho de lo que el Señor nos pide. Y aunque estamos llamados a irnos perfeccionando como discípulos, como santos, en realidad, pues este perfeccionamiento es un perfeccionamiento de toda la vida, hasta el último instante de nuestra muerte. Sí, ciertamente en el momento presente que es el que tenemos seguros, tenemos que vivir no solamente clamando al Señor, sino cumpliendo su voluntad. Pero es un esfuerzo de todos los días. Tanto así que incluso cuando hacemos la renovación de nuestras promesas bautismales, renunciamos a la tentación de considerarnos definitivamente convertidos. Esa conversión definitiva no llega nunca, porque siempre tenemos que vivir día a día, dando paso a paso esta conversión, hasta como ya les dije, el último momento de nuestra existencia. Sin embargo, para explicarnos este proceso al que debemos llegar, el Señor en el Evangelio de hoy agrega dos pequeñas parábolas. El que cumple la voluntad de Dios, que se parece a una casa edificada sobre una alta roca. A pesar de que vengan grandes tribulaciones, la casa permanece firme, porque está anclada a la roca. Así que cuando nuestra vida está anclada a la voluntad de Dios, pueden llegar tentaciones, pueden llegar momentos de pecado, pueden llegar situaciones de fracaso, de pobreza, puede llegar a una pandemia, pero si nuestra vida está anclada a la roca, nada puede derribar esta casa, este proyecto de santidad. En cambio, dice el Señor, cuando la casa se construye sobre la arena, es decir, cuando nuestra vida está cimentada en lo superficial, cuando no tenemos raíces sólidas y firmes en la voluntad de Dios, entonces llega todo lo demás y pone a tambalear nuestra casa hasta que se arruina. Y la ruina es bastante grande. Por eso, hoy simplemente recordemos algo, esto que nos dice el Señor, no se trata solamente de confesar a Cristo con la boca, es fácil hacerlo con la boca, lo difícil es configurar nuestro corazón a Él, vivir anclados a su voluntad, vivir cimentados en Él que es la roca. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pán y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pán y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pán y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pán y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pán y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pán y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Señor, recibe los dones que te presentamos en la festividad de San Francisco Javier. Y si Él partió a lejanos continentes impulsado por el celo de la salvación de los hombres, concédenos a nosotros que, dando testimonio eficaz del Evangelio, sintamos la urgencia de llegar a ti en unión de todos los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Francisco Javier, fortaleciendo a la iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios en el universo lleno de estar en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te entregamos la acción de gracias de tu hija Mónica María Giraldo Cadavid y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Por tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te empiezas, Señor, te empiezas, te empiezas, Señor, te empiezas. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, Señor, danos paz, danos paz, Señor, danos paz. Hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuja estará para sanar. Gracias. pero una palabra tuya estará para sanar. Es decir, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. Levanto mis manos, cierro mis ojos, Para proclamar tu nombre, Dios el poder Levanto mis manos Cierro mis ojos Para proclamar tu nombre, Dios el poder Digno de alamar, Señor Gloria y majestad Sea en ti, rey de la creación Por siempre, amén Digno de alamar, Señor Gloria y majestad Sea en ti, rey de la creación Por siempre, amén Rey de la creación Por siempre, amén Oremos El sacramento que hemos recibido, Señor Despierte en nosotros el amor ardiente que inflamó a San Francisco Javier En el celo por la salvación de las almas Así, trabajando según las exigencias de nuestra vocación Conseguiremos el premio que tú nos has prometido A aquellos que te sirven con un corazón generoso Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre Amén En la alegría del Señor pueden ir en paz Demos gracias a Dios Que tengan todos un muy bonito día Gracias, padre Que hubiese pasado Si ella hubiese dicho que no O ignorado O dilatado El enuncio de tu ángel de amor En cambio creyó En tu palabra Y se hizo tu esclava En un acto perfecto y de fe Y hoy Quiero ser como ella Y amarte aunque duela Es inspiración En un acto perfecto y de fe Quiero ser como ella